Hola, ¿cómo están? En esta ocasión traigo la revisión de lo que es el esmalte que me envió Boom Pretty que es un esmalte para estampar Este esmalte seca al aire, aquí está el código Está también el código de descuento aquí en la pantalla por si gustan adquirirlo y tengan un 10% de descuento en su compra Aquí tenemos nuestro esmalte, como ven es un color rosa neón hermoso Tengo dos bases, una en color negro y blanco Voy a utilizar esta plaquita para estampar Y vamos a realizar el procedimiento normal Aplicamos el esmalte Y pasamos directamente a lo que es nuestra uña preparada ya Y bueno, voy a pasarlo aquí a nuestra uña en color blanco Y vamos a presionar un poquito para que se adhiera Y bueno, algunas partes no se me adhirieron Pero es porque en realidad el esmalte estaba demasiado seco Y me tardé un poquito en aplicarlo Entonces no es culpa del esmalte Voy a aplicar ahora en lo que es nuestra uñita que tengo en color negro En color negro pues no es tan pigmentado Pero bueno, la función al ser un esmalte que es neón Es mejor aplicarlo sobre una base en color blanco Para que resalte mucho más Pero como ven también funciona sobre negro Así que pues esta es la revisión Estos son los swatches Y espero que les haya gustado Les dejo los links en la cajita de información Un besito, gracias ¡Gracias!